Hace años elegí ser maestra de obra. Trabajo con mis compañeros construyendo viviendas para la gente. Hoy, desde el campamento de Pionero, estamos construyendo nuestras casas con nuestras propias manos. Nosotros elegimos cómo construimos nuestras casas. Elegimos cómo vivimos en comunidad. Elegimos cómo va a ser nuestro país. Nosotros elegimos la constituyente.